Música Me encuentro con la familia España, una familia muy especial. Hola. Díganme una cosa, ¿ustedes realizan sus actos en familia? Sí. Sí, todos lo hacemos juntos. Muy bien. Dime una cosa, Marcos. ¿Por qué nunca te equivocas cuando estás en el escenario? Bueno, hago caso a los papás. Le hace caso a sus papás, muy inteligente. Los papás siempre saben cuando una cosa es buena y cuando es mala. ¿No es así, Julius? Sí. Muy bien. Sí, si nos hacemos caso a los papás, todos saben bien. Entonces ya lo saben. Hay que hacerle caso a nuestros papás siempre. Vamos a ver lo que la familia España nos tiene preparados. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!